El caso mío fue un problema de recicla, yo ingresé el lunes a las 4 de la tarde, pasé todo ese tiempo, dormí ahí en esa silla toda la noche del lunes, me pasaron para acá, ya llevo dos noches y un día, y me tienen en sala de espera, me alistaron, estoy aguantando, he estado en la ayuna para pasarme a sala y tampoco me han podido pasar, porque no hay espacio, no hay espacio, no hay espacio y que me van a dar una camilla para estar mejor en mi casa, tengo las piernas súper hinchadas también de estar aquí en este sillón y no han solucionado porque hay demasiada gente y yo veo que el personal pasa demasiado, uno no nos puede pedir más porque es lo que pueden hacer, lo único que nos pueden dar en este sillón. Para mí Twitter y eso hemos comentado con los compañeros, me ocupan personal, o sea, es el cansancio que ellos se les dé y el esfuerzo que hacen con uno para mantenerlos bien, ellos están al tanto de nosotros, cómo se siente, cómo están, pero ellos no pueden hacer más nada porque yo sé que ellos se esfuerzan por darnos una camilla, pero no hay camilla y no hay buena asistencia por el recargo personal que hay. Es una cirugía que estoy esperando desde ayer, me tienen, como le digo, una ayuna y ahora me dijeron que están 29 delante de mí, cosa que ayer me dijeron que habían 5 y me revisan a los 29 y no aparezco analista. Se suponía que hoy me pasaban a las 8 y media de la mañana y aquí estoy esperando donde está, con hambre, con dolor y en comida de este sillón nada más y frío la noche porque uno se pasa frío y hoy te he hecho que no pueden ni siquiera dormir. Atención caballeros, ¿te cuesta encontrar ropa que se ajuste perfectamente a tu estilo y talla? No busques más, descubre Tienda Osos, tu destino exclusivo para moda masculina en tallas XL hasta 6XL. Ofrecemos una amplia variedad de prendas de alta calidad y marcas exclusivas. Encuéntranos en Goicochea, frente a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz Tienda Osos, donde la moda y la comodidad se encuentran para un hombre con estilo.